Bienvenidos entonces a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si no no estes suscrito a mi canal te suscribas en este próximo momento y actives la campanita para que youtube te avise cuando yo suba un video Una vez dicho esto, comenzamos El dia de hoy vamos a reaccionar a una batalla que tambien se llevo a cabo en el evento de Otumba Aqui en la ciudad, aqui en mexico, en la ciudad de mexico Vale, hubo dos, no se cuantas fechas, creo que fueron dos o tres me parece O cuatro, no, no se realmente Estuvimos viendo batallas y vamos a verlas alternadas porque asi las estan subiendo al canal de Shaolin Shaolin Battles Pero estan este, subiendo de ciudad de mexico y de toluca vale Esta batalla se llevo en la ciudad de mexico Y se llevo a cabo entre dos personajes, entre dos leyendas que hace relativamente poco Fueron campeones juntos de la god level all stars Estoy hablando de la dupla entre asesino y chuti que ahora se estan viendo las caras como rivales Como siempre los hemos visto, mas alla de una dupla super super mega hiper wow Hoy lo estamos viendo como rivales como siempre han sido vale El diablo contra el dios, como quieras llamarle Así que pues no me enrollo tanto, link en la descripción porque el video no me pertenece Y si me pongo a hablar de sus trayectorias, nunca terminaría Y esta intro se duraría casi lo mismo que la batalla Así que, link en la descripción y vamos a darle Inicia asesino Wow Esto va a ser épico Estamos listos en que Todo el mundo con las manos arriba Como es, como es Eh, 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 eh Quiero escuchar bien fuerte El 3, 2, 1 Yo, sabes que ya vienen las rimas maduras que llegan con alta estructura Sin escritura, te mandan pa' la sepultura El alma del jaguar no va a poder con esta armatura Aquí la vas a ver Tengo la espada, camarada Así que, públicalo en tu Facebook Hoy los dos compas pelean en equipo Parecemos como Harden y Westbrook Entendiste lo que digo, amigo Amigo, leares lo que me gusta y eso hago contigo Aquí estamos gordos, tú tranquilo Aquí están flacos y no de kilos Lo que digo, explícate, mi amigo Estamos pasado de peso, pero en el estilo ¿Entendiste? Eso te pregunto Un gordo, un gordo, un gordo Lo apunto, un puto, un puto Otro puto, otro puto Y una mujer que tiene más huevos que esos juntos ¿Entendiste? Lo sepulto Para que veas como Red Bull te da alas En la sala de armas No la armas, porque en México tenemos armas en la sala Última Última, Sónico Pon el disparo en la improvisación El campeón está aquí, el bastardo Hoy ha pegado, te mato Y te peta mi petardo Me gustó mucho el viruto Me gustó bastante Muy bien, muy bien Un round bastante equilibrado Vamos a ver cómo lo hace Ahora chute, 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 chute Nike versus Puma en escena Vamos a darle Uno Te gustan las armas Dab de militar en la ocasión Prepara tu equipo Que yo tengo mi escuadrón El Capitán América Hoy no man en la ocasión En la última fecha Se acaba la civil war War, war Así que soy inservible Así que tú me dices Que eres alguien inservible Le gusta golear a este pibe Viene detrás de mí Como skipper Con la de tigres Le mato y le hago polvo Les he dado una paliza Y le digo hasta pronto Puto, puto, puto Pronto Pero encima tu equipo Son todos gordos Ves que ahora sí que me la saco Contra este novato Estás gordo en el campeonato Eres como una discusión fuerte Porque estás lleno de tacos Amigo cabrón En la competición Que esto que es el pelotón Ha sido por comerte A la cabra de la legión ¡Última! ¿Pero quién me va a hablar? Palizón espectacular La dupla va a llegar Pero Carri se quedó Sin Kevin Durán ¡Tiempo! Vale Muy bien, muy bien Es lo que se espera de esta De esta dupla Ahora Rivals Rivales, Rivals Me gusta, me gusta, me gusta ¿Saben qué es lo peor? Que R se estaba Mamey Luego estaba delgado Pero ahora da más espanto Raptor Raptor Bueno, siempre lo he conocido Más o menos ahí Asesino de repente Me parece más gordito Más delgado No sé El estrés supongo ¿Cómo suena? 3, 2, 1 Me ponen a hablar de fútbol en esto Yo sé mucho de fútbol Y lo demuestro Este es el equipo vuestro Oye, los de campeones No eran sobre baloncesto Me dio vuestra puta cara Yo me pongo en serio En serio Que a mí ninguno me para Eres como un tuitero ¿Sabes por qué? Porque soy el delantero Está todo el tiempo en la red Nada más que hacer hermano Porque te lo dejo claro Yo soy como Messi Hatri, balón en mi mano Si rapeas en frente de Dios ¿Cómo no ser un cristiano? Cambios ¿Cómo no ser un cristiano? Que se expase Hoy asesino Es el Chicharito Hernández Yo te digo puto Y ni se mande Son las finales A mí su liguilla Me queda grande Aquí soy el arquero Pero no el que va a ver bolas No hay que va a saber volar Soy el arquero Pero como rapero Me llaman Legolas ¿Entendiste o te lo digo más despacio? Para que entres y no hagas racio Este es el fin Te saco como un casio Lo siento, picolín Estás en mi palacio Es tu palacio ¿Qué me va a decir? Es tu palacio El palacio del free Es Chicharito Claro que sí Es Chicharito Porque dio vergüenza en Madrid Estás atento Esto es un equipo Que tiene talento Neymar Empapé Cuando están al 100% Estoy en tu liga Jugando con conos De entrenamiento ¡Cambio! Estamos en el entrenamiento Estamos haciendo Patadas con el cuerpo Sabes que lo pongo Ya lo cargo Yo yo iría en Madrid Pero es mejor perder Que perder sin intentarlo Así que Yo soy como Ronaldo Tú eres como él Porque tú ganabas Todas las copas Pero ahorita Este idiota Ya no juega en Madrid Porque le da miedo Jugar en Europa ¡Última! ¡Papa! Ya lo sabes que se expanda Yo juego de toque Así que saque la banda ¿Entiendes? Esta es mi rima América Latina No pueden con este tiro de esquina ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Wow! Llenas referencias Que si no estás atento Te las pierdes Bueno No sé Voy a explicar sobre todo Dos que me llamaron mucho la atención Y que capteé un poco después Primero A Asesino lo comparó con Chicharito Porque él estuvo en el Real Madrid Y ya sabemos lo que pasó en Madrid Hace unas semanas Con Asesino Y en lo de la esquina Aquí Aquí en México al menos No sé En otras partes de América O incluso en España Aquí tirar esquina O un tiro de esquina Pues es agarrarte de golpes ¿No? Vale ¡Uf! Tremendas referencias ¡Muyas referencias, papu! Te equivocas, cabrón Yo no es que este panzón Viene de camuflaje ¿Entiendes? Esto es un pelotón Ahorita ya llego Eso sí tienen razón Nuestro equipo tiene problemas Con la alimentación Pero mira nada más Está chupado este cabrón Este güey se ve que alguna vez Ya se dio un paso Este güey se ve que no sabe Ni qué hora son Ese es un equipo Una clínica de rehabilitación Por eso Vámonos 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 Dice, dice Gente Yo, yo, yo Conmigo campeón Hijo de puta Ya no hay empate Deja que voy al micro Que no le maten Piensa que déjala Y deja hijo de puta Que conmigo no hay empate Claro que se compara En el combate Aquí tienen las barras Hay barras de chocolate Pero qué capullo A mí mi equipo Si me da orgullo Director porque me trajo Ya lo intuyo Pero no es mi culpa Que mis hijos La hayan pegado a lo suyo Que te lo expliquen Que no se ubiquen Yo soy la línea Porque te rompo el tabique Te lo bajo Que te explique Que lo pongo Que lubrique Quieren que lo descalifique Dame que lo desclasifique Dame que lo descalifique Quieres que aquí lo pique Cuando llega asesino Siempre te pone como Enrique Ahorita ya vengo A ser la reconquista Todo lo de 500 años Me engancha en el freestyle La reconquista Se pasó de vista Tu cara es como estadística Tus ojos tienen la desviación típica Por favor Todo el mundo sabe Que soy el mejor Va de camuflaje mi amigo Porque en la internacional Paso desapercibido Pero creo que me vi más Que todo mi amigo Yo soy como un camaleón Es aquí que te lo acepto Giran mis ojos Y luego me como al insecto Por eso Sabes que no te agrada Mira que asesino Comprada preparada El Chuty Se la pasó bien en la grada Pero por gritarle a Pero por gritarle a Bennett Puta Tú no ganas nada Espero que te estalla Que no gano nada Es lo que me extraña A mi veneno de raya Érase una vez Y terminó la batalla Mira que yo insisto Todo el mundo sabe Que yo soy Jesucristo No te pases de listo Tú no eres el WhatsApp No me puedes dejar en visto Yo no soy el WhatsApp Me he visto Soy la WhatsApp Que te traza Como hace Cristo El que te casa ¿Acaso tú no me has visto? Men, los X-Men Fusionado con Mephisto Como Mephisto, Pérez Ahora tú ya lo ves, camarada Erase una vez Y se acabó la batalla Erase una vez Quedó ya terminada Pero el Chuty Perdió desde leer la portada La portada Que es interesante Me lo llevo por delante Los X-Men Qué interesante Están solo a dos kilitos Para volverse mutantes Por favor Porque mira Tú no eres tan técnico Eres el X-Men Más patético Tu superpoder Es perder Fuera de México Fuera de México Campeón en Perú En Argentina Y en todo el esférico El que se pone histérico Porque siempre le han ganado Los problemas con triglicéridos Sí Él nos ha criticado Porque somos gordos Él se ha enojado Pero no es por salud Que nos ha aconsejado Es que Johnny Ventral Lo ha traumado Demasiado No, no Este round fue espectacular La verdad Sinceramente me gustó Un poco más Chuty Fue más regular A lo largo del round Fue más regular A lo largo del round Pero no deja de ser Un tremendo round Un señor round Un me pongo de pie Si no estuviera gordo No, pero Y luego la vibra Que se vive ahí Obviamente Es tremenda Se ha de sentir Esa Esa Sí, esa rivalidad Entre México y España Pero a la vez Ese compañerismo De disfrutar Cada rima Se ve Las derrotas Jamás nos derrumban Porque yo no lo hago Por reconocimiento Sino por amor A fluir en el boom-bap Hoy te voy a matar Con el micro En la mano zurda Ahora ¿Qué decides? ¿Quieres que te creme? O tumba? Barras Barras A ver, a ver A ver Échamelas papu Cerco Dime Chuty me va ganando La batalla completa Y como no me vale Ponerme de acuerdo Con Sónico Por favor Trae la camiseta Pero ¿Por qué le ayudas Con tu intelecto? Ya tienes un camello Para hacerlo Los cortes imperfectos El Sónico No es que me apoye Es que él y yo Tenemos mucha conexión Te dejamos a ti Tirando Pisando el sombrero Como Don Ramón Somos como titanes Del pacífico Y aquí yo soy el campeón El mejor del mundo Es mexicano Y te lo digo El Sónico En tu cara, mamón No le salió Primera vez que no le sale Algo así No pasa nada No pasa nada Está bien Está bien Está bien Bro Es que Para que veas que es improvisado Sí, sí El mejor El mejor Sí, sí Ahí sí le salió Es mexicano Y contra Chuty Para acabar Pero le falta razón Yo no soy como Cacha Me sigo sintiendo español Y si realmente Fuese rap improvisado No hubiera sabido Que Sónico Tenía algo preparado Yo solo se lo digo Y lo fluyo No soy un poleplay Como el DJ tuyo Pero dejen que me esfuerce En la batalla de los gallos de España Es un raro universo Porque suena mejor el verse Que sus versos Erres Berres 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 Con esos parras ¿No? El Pokémon No pasa nada Por favor Me quiero Yo también te amo KB 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 Veo que también Tiene preparado Las interrupciones Con la gente Pensaba que con Serco Y con Sónico Ya era suficiente Uff Debe de ser duro Jugar en casa Y que el que venga de fuera Te ponga el pen en la cabeza Como en una despedida De solteras Mi gente Te aplaude Porque respeto tiene Mi gente Es firme siempre Hace que los eventos Se llenen A mí en España No me apoyaron En la semifinal Créeme Porque no les conviene Saben que si pasaban Y de putas Ganaba el bene Bueno Quien sabe hermano Sabe complicado Pero se podía Se ve que lo disfrutan Tanto como yo aquí No les conviene No les conviene Que a Mene se lo pongan Pero no te hacen la mierda Con Jenky En la primera ronda Oh No No Es que la puesta en escena Puesta en escena La presencia Presencia Madre mía La puesta en escena La puedes ver Pues si es tan importante Ballester te ganó bien Me gallo bien Y de esa mierda Yo no me quejé Si quieres Me convierto en un moreno De piel morena Y te arranco con ti Veal Ya lo sabes Solo eres un pelele Bipo Y en el día de hoy Voy a donde duele Me arranca la piel ¿Tú qué quieres? Yo te pongo el culo En la boca Como en la película Fieles Como en la película Fieles ya lo marco Hoy vengo haciendo Estilo hardcore Yo te pongo tu cabeza Y al force se lo marco Como en la cárcel Cuando llega Hancock ¿Qué es Hancock? ¿Qué me estás contando? Si sabes que estoy improvisando Fuera de México Ha ganado la Inter Todos los reconocen ¿Cuál ha sido su intento? ¿El 211? ¿Qué? El 211 como la senda Hermano Sabes que te recuerda Tú junto a mí Te pasaste de verga Ganaste un mundial Así que ya no hables mierda ¿Pero qué cojones Dites tu parguela? Claro que gol level Superamos las fronteras Pero no te pongas Orgulloso, quinceañera Que conmigo de pareja Podría ganar cualquiera Sí, sí Podría ganar cualquiera Entonces, ¿por qué El Dominitos ganó para afuera? No te preocupes Aquí me interesé No te me acerques Porque hoy me depilé Pues cojonudo Para mí no Porque no me gustaban Los peludos Yo tengo los matices El campeón del mundo Lo viste Se contradice Te dije que no te me acercaras Porque no tenía Ni un vello Como en la cara Hay que explicarles A estos mongolos Me violo los españoles Parezco Polo Polo Parece Polo Polo Pero sabe lo atropella El hizo carrera Yo fui al que le dejó huella No, la diferencia Te la enseña No es que tengas vello En la cara Es que tu cara No es bella Yo no soy modelo Yo no soy tampoco Un modelo europeo Yo no soy un guapo Pero cuando atrapo El micrófono Derrito todos los amplios Espectacular Si no fuese de aquí Se la tendrías que gritar Claro que sois modelos En verdad Llevamos dos días Haciendo desfilar Brutal esta batalla Tremenda Muy buena la verdad Muy buena Esperada De Chuty y Asesina Aunque sea Muchas cosas a comentar Primero que nada Aunque sea una batalla De exhibición No haya puntos No haya trofeo No haya nada Estos dos se dan con todo A destacar Que casi no se meten Con las cosas Que todo mundo Les tiraría Como que perdiste Con Ballesté Que lloraste O ese tipo de cosas Que vos fue robar No se Todo ese tipo de cosas No se metan Siempre es algo nuevo Siempre es algo innovador Siempre es algo freestyle Siempre es algo Que sale en el momento Lo dimos cuenta Bueno Ahí si tuvo una contradicción Ahí no se Que paso con DJ Sónico No se complemento bien Con este Asesino Obviamente El sabe de sus cortes El no se No 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 Parecía freestyle No se Puede que si Estén preparados Algo por ahí Ellos dos No lo sabemos Pero la verdad Ya hablando en general De la batalla Creo que si hubiera Habido un ganador Creo que se lo hubiera Dado a Chuty Porque siento Que se mantuvo Más regular Los picos de asesino Fueron a veces muy altos A veces muy bajos Tuvo muy buenas cosas A destacar A destacar el round Número tres Me parece que fue Con doble tempo Brutal Ese round Lleno de referencias Lo de Que les dieron La temática De bueno Supongo que fue Fútbol O algo así Porque no lo escuché Pero No Tremendo Tremendo Cuando Cuando voy a terminar De hablar De este par De competidores De este par De leyendas Es cierto Que a Chuty No se le ha Dado Muchas cosas Sobre todo La Red Bull Como Mau Mau ha ganado Prácticamente todo Y aparte A Chuty No le va muy bien Aquí en América Pero Pero Aún así Es un tremendo Freestyler Y creo que estamos viendo A los dos mejores Del mundo Y bueno De lo que va De la historia Por así decirlo Uno o dos Como tú quieras Ordenarlo Ya sea Chuty Uno o asesino Uno No importa Estos dos Son el uno Dos Siempre ¿Vale? Así que pues nada Si tú tienes otra opinión Otro comentario Puedes dejarla En la parte De los comentarios Suscribirte Si no estás suscrito Dar like Y activar la campanita Para que YouTube Te avise cuando yo subo video Sigue en mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late El rollo de los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido Sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video Con más Rap Vamos ya Encende la ilusión Escribe tu cuento Con amor Cambia el frío De tu corazón Deja ya el corazón